A tener más ocasiones que el rival. Y también podríamos profundizar qué puede ser una ocasión de gol. Primero, las llegadas a la portería contraria con el balón, y lógicamente coincidiendo con los jugadores y con un número de jugadores equilibrado para ponerte de remate, pues te da más facilidades. Entonces, para dejar concreto, jugar bien mañana para ganar teniendo la capacidad ofensiva de llegadas y la capacidad de defender procurando que ellos tengan menos y de menos a lo mínimo posible hacia nuestra portería. ¿Eso lo hicimos el último partido? En muchas fases sí. Bueno, hay cosas a mejorar. Una cosa a mejorar es encontrar mayor eficacia, mayores ocasiones para que esa eficacia se pueda concretar. Y eso es un proceso de trabajo que estamos teniendo día a día. La confianza sigue siendo intacta en la gente de arriba, porque además la gente de segunda línea también siempre aporta goles y lo seguirá aportando. Entonces, con ello, seguir trabajando en esa línea de generar ocasiones, de que las ocasiones son las que nos van a dar los goles, y confianza y trabajo hacia ellos. Además, hay una parte de mejora también en los goles, que es en la estrategia. La estrategia tenemos que seguir la línea que hemos tenido en los últimos años, de ser una de las fortalezas también y de abrir muchos partidos, que este año nos está costando, en la realidad nos está costando. Entonces, tenemos todavía cosas para mejorar, cosas para que el equipo esté más cerca de ganar, y mañana es un buen día en nuestro estadio, con la afición, con ganas de ver también a Sevilla, en la dinámica de progreso que estamos teniendo, pero que se vea concretado en el terreno de juego en 90 minutos en la mayor dimensión. Buenas noches, un poco al hilo de la pregunta del compañero, a ver si él está faltando gol, el otro día recuperó sensaciones, y más allá de las lesiones que hayan podido tener, tanto inmóviles como violentes, Gabriela está jugando prácticamente todo. ¿Pensaba usted que a estas alturas de la temporada, violentes e inmóviles, podía que sea mejor? Bueno, es difícil hacer coincidir a los tres, muy difícil, a los dos difícil, por cómo está estructurado el equipo, pero tiempo habrá para los tres, incluso para Juan Muñoz, que también lo ha tenido, aunque en menor medida. Y las circunstancias han hecho que estemos con los cuatro delanteros en la plantilla, y que es verdad que el equipo tiene unas sinergias de juego, tanto defensivas como ofensivas, con un punta que yo creo que ahora mismo están más claras, sin renunciar a dos por momentos puntuales que lo hemos hecho esta temporada. Entonces, hay que tener esa paciencia y a veces esa exigencia de que trabajen los cuatro a la máxima dedicación de cara a la que la competitividad les lleve a jugar con uno, incluso con dos. Y ahora mismo, no me preocupa quién esté jugando, sino que estén enchufados los cuatro. Y eso es, creo que, el enriquecimiento que podamos tener de cara a poder competir mejor. Y que los cuatro estén en disposición, desde los entrenamientos a los partidos, para jugar y para hacer goles y para ayudar y para sumar desde un delantero a dos delanteros. Ahora las sinergias y la idea de lo que es el sistema de juego, de cara a llevar mejor lo que nosotros queremos, está siendo con un punta, pero tampoco podemos descortar que sea con dos, incluso durante el partido. Entonces, los vamos a necesitar. Gracias. ¿Para el entrenamiento y que él siempre tenga un link, si te conoces y que esté a gusto con lo que tiene? Desde la actitud que la está teniendo desde el minuto uno, desde que llegó, desde lo que es la conexión con sus compañeros, desde lo individual a lo colectivo, y desde lo colectivo a lo individual, los pasos que está dando con Oplianca están siendo firmes. Y en el terreno de juego estamos viéndole que va aportando cosas, va entendiendo también a nivel de estrategia lo que queremos hacer. Él es parte importante de esa estrategia, ya ha hecho un gol de falta directa, ya ha hecho también ejecución de faltas y de cornes en la dirección que queremos. Y todo ello va a ser enriquecimiento de la competitividad de la plantilla. Y eso es positivo y voy a insistir, ya desde que estaba contento con él y necesitábamos que fuese progresando y haciendo más cosas a nivel colectivo con el grupo, pues estamos viendo que su rendimiento va en aumento. Va un poquito en la misma contestación de la anterior pregunta. Los delanteros tienen que estar preparados y los delanteros son los que nos tienen que aportar goles, pero no solamente eso, sino hacer también que los demás puedan hacer goles abriendo o con las características de cada uno. Entonces, el rendimiento va a primar, el rendimiento, para que vayamos encontrando que juegue un jugador, que juegue otro, o que juegue en dos. Y Llorente está en esa terna, debo insistir, de los delanteros para jugar y que su aportación de sentamientos está encaminada a que luego cuando lleguen los partidos pues lo haga también en las necesidades del equipo. ¿A raíz de las imágenes en las que usa Polaco y el Manchester sorprenden una embocada a la febrilla? No sé, ¿qué valoración hace de lo que sea? Bueno, todo lo que se relaciona al fútbol con violencia, la violencia con el fútbol, pues creo que tenemos que erradicarla. Hay un trabajo que está haciendo en esa dirección para que podamos todos disfrutar pacíficamente del fútbol, sea de unas aficiones o de otras. Entonces, cada vez que ocurre esto, pues lógicamente es algo que no nos alegra o es algo que nos preocupa y que la gente que está en disposición de poder solucionar eso, sabemos que está trabajando en ello. Viene el Getafe de una victoria contundente 4-0, un equipo que parece haber progresado en relación a la campaña. ¿Qué tipo de partido espera y qué espera del rival de mañana? Ha sido un partido muy difícil. Es un Getafe que lleva 7-9, los mismos puntos en liga que hemos conseguido en los últimos tres partidos. En ese sentido, vamos los dos equipos progresando. Es un equipo que tiene una estructura, o está trabajando y creando una estructura defensiva importante, importante, y luego tiene jugadores que pueden desequilibrar arriba. Y ese proceso que están viviendo ellos lo ha manifestado muy claramente en los últimos tres partidos. Ganando 3-0 a Levante en casa, empatando en Vigo 0-0, o sea, lo estamos hablando de defensivamente otra vez fuerte, y el otro día ganó en casa del último partido 4-0, manifestando otra vez portería 0 y además haciendo goles. Entonces, bien, yo creo que es un momento de confianza importante, pero basado en un trabajo, y ese trabajo está. Ese trabajo está, yo creo que el entrenador también le está dando un toque personal importante a ese equipo. Y yo veo un buen Getafe. Y entonces veo un partido difícil desde lo que supone el hecho de que a ellos les hacen pocas ocasiones. Entonces, generar ocasiones sobre ellos, trabajar sobre ellos a nivel ofensivo no va a ser fácil. Por eso digo también que vamos a necesitar del rendimiento de los futbolistas, del rendimiento de los delanteros, de uno o dos delanteros, según cómo va el partido. Y esa es la ocupación, el saber competir 90 minutos ante la dificultad de un rival que defensivamente tiene muy buenos conceptos y juegan muy juntos. Y además de todo ello, tienen gente con calidad arriba. Pedro León, Sarabia, Stépovic, Álvaro no viene por una lesión, hemos leído ahora de las noticias del Getafe. Tienen también va a dejar la fita, pero tienen a Vítor Rodríguez, que a veces hizo una temporada muy buena en el Elche, hizo cinco goles y es un jugador muy rápido, muy dinámico. Entonces, tengo que decir que luego tienen además jugadores ofensivos que a esa solidez defensiva le pueden dar, le están dando ahora mismo un equilibrio importante y le están dando un buen rendimiento. El partido es difícil y el partido todo es que preparar en nuestro estadio con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia y con todo nuestro juego. Para que el rendimiento sea para ganarles. Aquí ya tiene que ser de la sexta, cambiando de tema, supongo que van a esperar que Johan Cruyff tiene cáncer de pulmón. No gustaría que le mandara un mensaje desde aquí, supongo que de ánimo ni saber por qué ha supuesto su carrera, hombre como un azul, ¿no? El campeón de fútbol de la lucha. Todas esas noticias, lógicamente, sí me tocan la parte emocional a todos, ¿no? Más a todos los marcelonistas o a su familia, en este caso a la gente del fútbol, por lo que ha presentado Johan Cruyff. Lógicamente, un mensaje de ánimo y de recuperación con su fortaleza. El equipo ha estado alineando con circulares distintos desde que arrancó el campeonato. Le ha costado encontrar, no sé si decirlo de alguna forma, el sello más parecido al del año pasado. El Sevilla que se vio del campeón del Manchester City probablemente fue la imagen más cercana al sello de la temporada pasada, sobre todo al campeonato. Ese es el esquema, ese es el de 11 que creen que puede ser si ha dado con la regla en ese equipo para que el seleccionista siga andando bien en la próxima jornada. Vamos trabajando argumentos para ser optimistas. Y esas partes de optimismo vienen reflejadas en el terreno de juego, yo creo, progresivamente a más. Pero ya vinimos de lo que puede ser la segunda parte del Celta en casa, donde fue una gran segunda parte podemos ver un partido contra el Rayo donde ya además de ganar encontramos cosas que fueron positivas para poder ganar lo refrendamos con el Barcelona en un partido que ya nos medía a unos niveles muy altos donde el equipo fue capaz de ganar y hacer un partido muy completo entonces hay argumentos fuera de casa es verdad que no hemos ganado pero el equipo el otro día también en el último partido de Liga fue merecedor de la victoria y estuvo ya cerca y cerramos antes del partido contra el Getafe una derrota pero una derrota también con muchas cosas positivas que nos hacen argumentar ese optimismo entonces la confianza sigue siendo máxima basada en el trabajo, basada en la mejora, basada en buscar las soluciones, basada en la recuperación de algunos futbolistas para que aumenten el nivel competitivo del equipo y mañana todo eso tenemos otra vez una prueba en casa una necesidad además de los tres puntos que son muy importantes en la Liga para mantener esa para empezar a mantener y a consolidar una regularidad que ahora mismo estamos en déficit y que nos dé una credibilidad de cara a los principales objetivos que son de la temporada que están encaminadas en que en la Liga busquemos unos puestos europeos En la pregunta da un poco de todo de toda la respuesta jugadores nuevos que tienen que ir encontrando la dinámica lanzadores, dinámicas que manejamos el otro día una jugada que me encantó y que nosotros es uno de los de los argumentos en estrategia que utilizamos el hecho de sorprender al rival y a veces sacando rápido sorprendes y con el Plianca hizo un saque rápido contra Molinas que fue una de las cosas que más me llamó en ya estar cogiendo esas cosas que necesitamos en el equipo que otros jugadores lo tienen de por sí por ejemplo José Reyes José Reyes a nivel de estrategia ofensiva pues es de los que más variedad lo encontramos con él porque él maneja muchas situaciones de lo que queremos entonces hay un poco de todo también los que tienen que entrar en el remate de cabeza encontrar ese lugar exacto los lanzadores buscar esos golpeos donde queremos que llegue el balón con esa fortaleza para nuestros atacantes y eso es un trabajo que hacemos mucho no siempre sale con esa eficacia que solemos tener y que necesitamos recuperarla y cada partido pues es un crecimiento también en esa dirección son dos jugadores que necesitan darle relevo con rendimiento a los laterales que están actuando en la titularidad prácticamente desde el inicio son sobre todo los motivos de que Mariano llegó un poco más tarde y pues también en lo que es el rendimiento hacia el equipo en todos los sentidos pues hemos tenido que ir aumentando los entrenamientos entonces Mariano está preparado para jugar ya lo hizo el día de Celta acabó muy cansado pero bueno de eso ha pasado un mes hemos ido trabajando con él desde los sentamientos para que esté lo mejor preparado para dar ese rendimiento a los descansos o a los relevos sobre coque en base a ese rendimiento pero hasta que en este término de juego no vamos a ver pero necesitamos a los dos y en la parte izquierda a diferencia de la derecha escudidas que ha estado lesionado prácticamente desde el inicio de la pretemporada ha hecho pocos entrenamientos con el equipo si es verdad que ya le vemos una dinámica ya de más continuidad pero es una semana y necesitamos también de él y de esos jugadores que no han participado unos por lesión otros pues porque todavía el rendimiento no estaba teníamos que trabajarlo para que lo le basen pues son los que van a elevar el nivel de la plantilla el nivel del equipo el rendimiento del equipo y la mejora de los resultados del equipo seguro entonces lo necesitamos y están cerca ya y esperemos que cuanto antes estén mejor para esa competitividad nos hagan mejores eso ¿Has salido otro día una noticia de la participación de los niños que se quejaban de las presiones para poder ser al Real Madrid ¿qué le parece en estos rumores? Esperemos que no sean verdaderos si no sería un verdadero problema al sistema deportivo y futbolístico que nos afecta a nosotros yo creo plenamente en los hábitos creo plenamente en los en todo el estamento hábitos linieres y los que lo rigen todos podemos en un terreno de juego tener errores todos los hábitos lógicamente cuando tienen un error y en un momento dado pues perjudican un equipo pues todos estamos encima de ello pero siempre atendiendo a la a la lealtad a la nobleza y a la justicia desde desde su posición eso no tengo ninguna duda entonces lo único es esperar que sea que no sea cierta ¿vale? muchas gracias buenas tardes muchas gracias